Yo quiero averiguarte la vida, se abierta lo que piensas cuando miras Poco a poco entrar en tus sueños, y así cumplir todas tus fantasías Hablarte, mirarte, rozarte, tocarte, buscar como entrar en tu mente Tenerse, apretarte, besarte, comerte, sentir tu pasión Let me, let me love you, no estés sola a mi folla Let me, let me love you, quédate conmigo, let me odia Aquí entro yo, tú eres la capitana, haces lo que te da la gana Nos comemos esta noche en la cama, y mañana somos panas Yo sé cómo es la cosa, no te pongas nerviosa, será una noche de placer peligrosa Que voy a volverte loca, con besitos en la boca, yo te toco y tú me tocas Que voy a volverte loca, con besitos en la boca, yo te toco y tú me tocas Let me, let me love you, no estés sola a mi folla Let me, let me love you, quédate conmigo, let me odia Sé que tú quieres conmigo, bailando siento tus latidos Y no te hagas la loca, siempre abajo de tu ropa, se ve que vas a amanecer conmigo Por hablarte, tirarte, rozarte, tocarte, buscar, comentar en tu mente Tenerte, apretarte, besarte, comerte, sentir tu pasión Let me, let me love you, no estés sola a mi folla Let me, let me love you, quédate conmigo, let me odia Tú sabes lo que viene y a continuación, tus ojos me lo dicen con mala intención Yo sé cómo es la cosa, no te pongas nerviosa, será una noche de placer peligrosa Que voy a volverte loca, con besitos en la boca, yo te toco y tú me tocas Que voy a volverte loca, con besitos en la boca, yo te toco y tú me tocas Let me, let me love you, no estés sola a mi folla Let me, let me love you, quédate conmigo, let me odia